Hola, soy Simpli Cárdenas. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y soy parte del equipo del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Hola, mi nombre es Dinora Contreras, tengo 28 años, soy etnóloga de profesión y formo parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Hola, mi nombre es Sergio Gallardo. Soy originario de Michoacán, donde pasé mi infancia y desde hace 10 años radico acá en la Ciudad de México, Chilango por convicción. Soy sociólogo por la UNAM y antropólogo social por el CIESAS, donde actualmente hago mi doctorado en la línea de violencias, géneros, sexualidades y migraciones. Y lo más importante a mencionar acá es que desde hace 5 años, desde su nacimiento, formo parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Hola, mi nombre es Edith Yasmin Montesincín, tengo 27, casi 28 años, soy internacionalista de formación y actualmente también estudio Administración Pública y formo parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Hola, mi nombre es Claudia Picasso Aguilar, tengo 26 años, soy hispanista y profesora de español como lengua extranjera y formo parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Hola, mi nombre es Diana Gabriela Poxo, soy doctora y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También soy psicóloga por la UAM Xochimilco y por supuesto, soy miembro de SEMEC. Los temas que siempre me han gustado trabajar son identidad, ciudad y claro, Corea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Suárez, tengo 30 años y soy internacionalista por parte de la UNAM. Formo parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Luciano Tadeo Hernández, soy internacionalista, coreanista y comunicólogo, miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Creo que lo más importante de SEMEC es que nos ha permitido crecer juntos y sobre todo, tejer diálogos entre pares, no solamente entre estudiantes y jóvenes investigadores, sino también con investigadoras y investigadores ya consolidados. Y ahí radica su importancia la apuesta por construir conocimiento de manera colaborativa y horizontal. A largo de estos cinco años de trabajo continuo en SEMEC, he podido constatar el alcance de la colaboración en términos de horizontalidad, así como del trabajo multidisciplinar en la generación de un conocimiento más vasto. E igualmente importante, de la camaradería, que es capaz de incentivar el diálogo continuo y la generación de nuevos proyectos como los que realizamos en SEMEC. En estos cinco años he aprendido muchas cosas en SEMEC. Por supuesto, lo más importante y más evidente ha sido el entendimiento cada vez más profundo de las coreas. He roto muchas de las ideas preconcebidas que tenía de mi formación anterior. Y esto, obviamente, no lo he logrado solo. Ha sido a partir de entablar un diálogo con una variedad de perspectivas. Y, por supuesto, los protagonistas en este diálogo han sido mis camaradas, mis compañeros, entrañables amigos de SEMEC. Ellos me han convencido que a una academia distinta, horizontal, cooperativa y crítica es posible. Pues para mí SEMEC ha significado en estos cinco años la posibilidad de reconocer los legados. Es decir, quienes han estado antes de nosotros. Si había antes un llanero solitario, ahora existe una colectividad que en conjunto está creando estos estudios y yo me siento parte de la misma. En ese sentido, creo que he aprendido a trabajar de manera circular y solidaria, construyendo a través del diálogo como un elemento fundamental del proceso de creación de conocimiento. Lo que he tenido en esta experiencia con mis compañeros del Círculo es que la retroalimentación y el trabajo en equipo con personas que compartimos, la pasión, el amor, el interés por los estudios coreanos, es muy enriquecedora. Entonces, todo esto me ha estado enriqueciendo tanto personal como intelectualmente. Puedo decir que durante el tiempo que he formado parte del SEMEC, lo más importante es que he aprendido a trabajar en equipo desde un enfoque multidisciplinario, logrando tener una comprensión más completa y compleja de los fenómenos que involucran el estudio de las Coreas, ya sea económico, político, social o cultural. Y además también ha sido muy gratificante y enriquecedor trabajar con jóvenes que tienen los mismos intereses que yo en términos de horizontalidad. A lo largo de estos cinco años, el diálogo interdisciplinario es algo que ha caracterizado al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos desde sus inicios, lo que me ha permitido conocer más sobre lo coreano desde diferentes perspectivas y me ha ayudado a mantener los pies sobre la tierra, ya que me he dado cuenta que me falta mucho por aprender, que quizás nunca aprenda todo, pero gracias a estos espacios he podido conocer un poquito más. En mi tiempo en CEMEC, pese a que ha sido corto, he aprendido principalmente sobre la importancia del trabajo en equipo. Gracias a que CEMEC es un proyecto construido de manera horizontal, el trabajo en equipo es sumamente importante y también considero que nos hace fuertes. Otro detalle que aprendí y tengo muy grabado es que la construcción de un equipo interdisciplinario es clave para tener un conocimiento más integral. En ese sentido, todas las perspectivas, puntos de vista y formaciones que tiene cada uno de los integrantes de CEMEC aporta a la manera en que estudiamos y discutimos los temas relacionados a los estudios coreanos. La importancia de los estudios coreanos en la actualidad es que nos ayuda a conocer sobre los otros, que creo que hoy en día esto es importantísimo, dado los diferentes movimientos conservadores y xenófobos que estamos observando emergen alrededor del mundo. Creo que atacar la ignorancia y fomentar el conocimiento de otras culturas y otras, en este caso Coreas, es fundamental para mitigar todo ese miedo y ignorancia sobre el otro. ¿Por qué son importantes los estudios coreanos en esta coyuntura global? Creo que hace falta profundizar una mirada latinoamericana, específicamente una mirada mexicana, hacia las Coreas. En ese sentido, habría que rescatar la historia compartida que tenemos. Nosotros tenemos bastante historia compartida con Corea y es importante apropiarnos de eso para estudiarlo, seguir construyendo historia y también de construir la historia que tenemos juntos. Para mí sería muy importante que se continuara esta labor y también sobre todo que pudiéramos dialogar con las Coreas sin un intermediario. En ese sentido, creo que hay que poner atención a los diferentes aspectos, tanto políticos como económicos, como culturales, y ver cómo pueden enriquecerse las Coreas y México al entablar un diálogo. Los coreanos hoy en día son muy pertinentes, pues Asia se perfila a tener una preponderancia internacional en los siguientes años. Y lo que es un hecho es que no la comprendemos. Las Coreas no son la excepción, ya sea el norte, el sur, los coreanos aquí en México, los seguimos entendiendo a partir de imágenes casi exóticas, misteriosas o idílicas. Por supuesto, es importante comprenderlos, pero también es muy importante que ellos nos comprendan. Para atender esos puentes, el conocimiento académico desde México y América Latina puede ser un cimiento muy sólido. Uno de los procesos contemporáneos presentes es la globalización y esto ha implicado que sea imposible no conocer lo que ocurre en otras partes del mundo, sobre todo gracias al papel de las redes sociales. En este sentido, lo coreano está presente cada vez más, ya sea en fenómenos como el K-pop o por las coyunturas derivadas de las tensiones en la península coreana, los acercamientos de las grandes potencias a esta región, e incluso en países como México, en donde amamos el fútbol, pues los partidos México-Corea han visibilizado más lo coreano. Considero que la pertinencia a los estudios coreanos radica en su capacidad para romper con estereotipos que imposibilitan la construcción conjunta en un momento de coyuntura, en el que el flujo de personas y mercancías se encuentra en constante crecimiento, requiriendo la construcción de miradas mutuas desde perspectivas éticas y de conocimiento histórico. Sobre Asia en general, y sobre Corea en particular, y por qué no, también en México. Considero que en esta coyuntura global, la importancia de los estudios coreanos radica en comprender los procesos en nuestro país que involucran el desplazamiento de ideas, personas, e incluso mercancías, desde un ámbito político, económico, social, e incluso mediático, y religioso, y además, ver cómo estos procesos globales se insertan en los contextos locales y se van resignificando y también entonces los mexicanos van formando parte de estos procesos que involucran a las Coreas. considero que ahí está la pertinencia de los estudios coreanos desde México. Y creo que la importancia, o considero que la importancia de hacer estudios coreanos desde estos territorios es pensar y desmarcarnos de ejes y lugares comunes, pero sobre todo de una colonialidad del saber occidental, y entonces pensar y pensarnos desde los márgenes y periferias, y sobre todo desde espacios y regiones de estudios no hegemónicas. Los que tiene Corea en México y México en Corea son muy grandes en esta coyuntura. Me parece que aunque son dos países divididos por un océano y por miles de kilómetros, en realidad somos más cercanos de lo que creemos y hay bastantes impactos, lo que se puede ver incluso en nuestra cotidianidad, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito cultural, como en el caso de la literatura coreana, el K-pop. Me parece que en México también tenemos, en Corea también tienen procesos similares para el caso mexicano. Como miembro que apenas me integré este año al Círculo, puedo decir que me da mucho gusto ser parte de él, eso es un gran honor, y he de confesar que parte de mi crecimiento profesional y sobre todo como investigadora se lo debo al CEMEC, pues fue uno de los primeros espacios donde pude compartir mis inquietudes, mis reflexiones y aprender al lado de grandes personas. Por ello, los invito a seguir de cerca nuestras próximas actividades, sobre todo del próximo año, ya sea como asistentes y sobre todo compartiendo con nosotros sus inquietudes y reflexiones. ¿Quién sabe? a lo mejor, como sucedió conmigo, en algunos años ustedes también puedan ser parte de este maravilloso equipo. Muchas felicidades y les deseo lo mejor. En este sentido, algunos de los objetivos del Círculo son seguir creando espacios de trabajo conjunto y de carácter multidisciplinar, de tal manera que forjemos una mirada de Corea desde México. De igual manera, deseamos en el mediano plazo dejar nuestra firma en el mundo académico a partir de la publicación de textos. Sin más, muchas gracias por ser parte de los festejos y, por supuesto, de la historia de SEMEC. Para el futuro, estamos trabajando en conjunto para lograr tener una comprensión más compleja de las Coreas y las coreanidades en el mundo, desde aportes epistemológicos que nos permitan problematizar los estudios coreanos desde México. También esperamos seguir generando espacios de diálogo intergeneracional para poder así tener un conocimiento más completo y profundo sobre las Coreas. ¿Qué hay en la agenda de SEMEC? Por supuesto, hay muchos puntos, pero, sobre todo, yo resaltaría colaborar cada vez más de cerca con otros académicos de otras disciplinas y otras latitudes, incluso fuera de la academia. Considero que es importante trabajar de cerca con músicos, pintores, escritores, cineastas, empresarios, en fin, gente que enriquezca nuestra comprensión de las Coreas. ahora es muy importante que SEMEC siga siendo este punto de encuentro que ha sido, que la colaboración académica y la camaradería que nos ha caracterizado nos ayuden a avanzar y consolidar una visión propia de los estudios coreanos desde México y América Latina. Muchas gracias. Yo creo que para SEMEC viene un futuro muy bello, ¿no? Que yo esperaría esté marcado por el trabajo solidario y también por la generación de espacios para la conversación y el diálogo, así como para mantener esta posibilidad de formar una visión mexicana sobre los estudios coreanos que creo que es uno de los aspectos y objetivos más importantes de la organización. Felicidades a todos y todas las integrantes de SEMEC. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos de SEMEC para el futuro? Continuar construyendo conocimiento y espacios donde las personas interesadas en los estudios coreanos puedan acudir, puedan expresar su opinión, puedan enriquecerse. Como saben, SEMEC tiene nuevas integrantes que seguro ya conocen muy bien y con ellas estamos tejiendo nuevos proyectos y objetivos para crecer en los estudios coreanos en México. Más adelante, el siguiente año, les daremos a conocer varios de las apuestas y eventos que tenemos pensados para, por ejemplo, tratar de romper esta idea común o esta idea general de pensar Corea como Corea del Sur y salir de estos lugares revisitados de pensar también a Corea del Norte como una amenaza nuclear global o Corea del Sur como el milagro económico de los años 60 y pensar otros elementos como expresiones artísticas, relaciones culturales entre ambos hemisferios, etc. Entonces, nada, qué gusto escucharles y verles por acá. Nos vemos. Chao. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos a futuro? Y, pues, indudablemente es seguir llevando el conocimiento sobre Corea al público o a las personas interesadas en México y en otras latitudes. Muchas gracias y felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!